Impulsa Guadalajara ha organizado cuatro jornadas informativas en distintas localidades de la provincia que comenzaron este lunes y terminarán el día 7 de junio para dar a conocer el plan adelante 2024-2027 entre los empresarios, pymes y autónomos de los pueblos de la provincia de Guadalajara. Un plan de ayudas de la Junta de Comunidades, CECAM, COEC PYME Guadalajara, UGT y Comisiones Obreras Castilla-La Mancha que mantiene como en ediciones anteriores un enfoque colaborativo garantizando que sus acciones reflejan las necesidades y los retos del tejido empresarial de la región, según ha informado Impulsa a través de nota de prensa. Las cuatro jornadas formativas comenzaron el pasado 3 de junio en Sigüenza y continúan hoy 4 de junio en El Casar en el espacio Coworking El Silo, el 6 de junio se celebrarán en Mondejar en el Ayuntamiento y el 7 de junio en Yunquera de Henares en el Centro Social Polivalente. Las formaciones tendrán una duración de una hora de nueve y media de la mañana a diez y media los cuatro días. Durante las jornadas se presentan los seis ejes estratégicos del Plan Adelante sobre emprendimiento, inversión, innovación, comercialización, internacionalización y financiación. Además de presentar el Plan Adelante 2024-2027 se explicará a los presentes el programa Acrecita Castilla-La Mancha, consistente en la posibilidad de obtener un certificado de profesionalidad tras comprobar las competencias que se han adquirido a través de la experiencia profesional o por cursos de formación por vías no formales. Aquellos interesados en acudir a estas jornadas, que son de carácter gratuito, pueden inscribirse a través del correo electrónico info arroba impulsa guadalajara.com o por teléfono en el 949-212100.